Hola Cochabamba, yo contenta porque TV Amiga llegó a Tarija y estamos justo en el aniversario estamos en una fecha importantísima para esta tierra chapaca y algo que me fascinó y me gustó mucho, es el calor humano, así que vamos a conversar con los chapacos, con las chapaquitas y por supuesto vamos a conocer Linda Tarija Estamos en el aniversario cumpliendo todas las características que merece nuestro departamento y todos los chapacos están alegres, la característica de nosotros es la virtud que tenemos, la sonrisa celestial y la sonrisa para los humanos y la sonrisa para las chicas bonitas como usted Un saludito por favor para Cochabamba, para el programa TV Amiga Bueno, para la Yacta siempre un saludo especial porque yo también he jugado fútbol ahí en Cochabamba y me gusta, es un clima muy agradable parecido al de Tarija es un, cuando los eméritos también vamos a saludarles también, como ustedes han venido a saludar a los chapacitos Gracias Gracias a usted y que viva Tarija Diez veces más que viva Sí, en este momento está el desfile cívico que está en la avenida con muchas actividades que tenemos, poder estar con la familia, con los amigos poder recibir muchas veces a los familiares que viven a otros lados poder llevar a compartir, a conocer lugares de Tarija ¿Qué tiene Tarija que hacer diferente del resto del país? A la gente, a la hermosa gente de Tarija y sus lugares paradisiacos San Lorenzo, El Valle, tenemos... O sea, sin salir de Tarija, no, a ver si queremos salir, tenemos nuestros lugares Chahuaya, tenemos Bermejo, Yacuyo, Villamontes Lugares tan hermosos, cada uno con su particularidad, digamos Un saludito por favor para Cochabamba, para el programa TV Amiga Bueno, un saludo de parte de Tarija y de todos los tarijeños que Dios los bendiga y que sigan adelante Escuchamos una ciudad muy linda que a mí me gusta también Y en este 15 de abril, aniversario de la Batalla de la Tablada recordamos también cómo es que se fundó este departamento, esta ciudad pero esta plaza que estamos visitando el día de hoy y además que lleva el nombre del capitán don Luis de Fuentes y Vargas fundador de Tarija la fundación se llevó a cabo el 4 de julio de 1574 un poquito de historia, un poquito de belleza, un poquito de Tarija